¿Por qué tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida amor? Para que tantas mentiras siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere justificar tu falta diciendo que yo te fallé Amor que hasta empezar me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión sin razón alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor aquí en la ternura Es muy triste seguir sufriendo por culpa tuya Solo hiciste de mi camino un laberinto Es muy triste que anden diciendo que tú eres buena Solo pido que en tu camino no haya tinieblas Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi vida, adiós amor de mi vida Yadira Gómez, como te recuerda Daniel Felipe Velázquez, la esperanza de mi papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste herida Qué difícil olvidar a tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otros Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste Solo hiciste En mi camino Un laberinto Es muy triste Y ángel diciendo Y ángel diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Soy a ti Soy a ti A Dios amor De mi vida Adiós amor De mi alma Adiós amor De mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida